Dos trucos para finalizar el ejercicio es que se puede averiguar fácilmente la IP y el navegador del usuario que nos está visitando. Si en lugar de poner IP pongo en este caso, voy a hacer lo siguiente, voy a poner primero IP es igual a getN, coger la variable de entorno y la variable de entorno es remote y un bajo a DDR, remote address, dirección remota. Y aquí pongo IP. En navegador lo que voy a hacer es poner lo siguiente, navegador es igual a la variable de servidor y de todas las variables de servidor voy a poner el user agent. El user agent es el agente, es el navegador que tiene el usuario que está haciendo esta conexión. Y aquí pongo por tanto navegador. Bien, pues si hago esto, aquí lo que voy a hacer es poner una arroba, ya que esta IP, esta asignación a veces lo que hace es producir una advertencia. Una advertencia de, hey, cuidado, esto puede fallar. Yo no quiero que la gente en la pantalla vea, hey, cuidado, esto puede fallar. Por tanto, lo que hago con la arroba es, si puedes fallar, no me lo digas. Tú ejecútalo y sea lo que sea. Y si falla, pues oye, se siente. Así que archivo, guarda. Y si ahora proceso el formulario, ahora esto va a ser muy divertido, porque digo, dime tu nombre, pues por ejemplo, Enrique. Dime tu correo, enrique.martinez.com, mensaje, te escribo un mensaje. Y quiero el boletín de noticias. Así que le doy a enviar. Tu mensaje ha sido enviado, pero cuando voy a la página, a la base de datos, o bien cuando voy directamente a la administrador, cuando digo, oye, yo no quiero verlo en la base de datos, yo quiero verlo en la página web, que es lo interesante. Administrador. Lo que obtengo es Enrique, la dirección, el mensaje, si quiere boletín o no, y sobre todo, lo importante, la IP desde la cual se ha enviado el mensaje, en este caso es 127001, porque lo he enviado yo mismo desde mi ordenador, y el navegador con el sistema operativo y con todo y con la versión del navegador que tenía. Porque hay veces que, por ejemplo, hacemos algo que no se ve bien desde un navegador concreto y viene bien saberle que te ha enviado el mensaje qué navegador tenía, para responderle y decirle, oye, no, es que como así todo es ese navegador, pues tienes este tipo de problema. Oye, o simplemente para recuperar información de quién te está enviando ese mensaje. Gracias.